Exclusivo de Blake's Music punto net Rubén Valdés Dios bendiga a todos los que son real Los que trabajan fíos hoy es de lo mío Dios bendiga a padres que cuide su hijo Y a los envidiosos que les peguen un tiro Siempre estoy goceando sobrenatural Yo no tengo tiempo, di que te enemigo Ponte pa' lo tuyo, yo doy pa' lo mío Toda la vida requiere sacrificio Nada viene fácil, hay que meterle oficio Antes estabas no en la calle, ahora estamos lindos Dime que sabes tú lo que durmí en un piso Y sentí descalcelado dentro de un edificio Dime que sabes tú Por la madruga que ven antes corten la luz Los cheles los dan gui pa' comprarte un shampoo Dime que sabes tú Lo que despertas por la madruga con hambre queda pena Con un peso en la cartera Lo que es esperar que vengan a tocar por no pagar tu renta Pa' que te arranquen de tu cueva Nueve meses que dura embarazo Son nueve meses que tú estás goceando Veinte años está hecho en dos balazos Pero tu momento está llegando Dios bendiga a todos los que son real Los que trabajan fijo, oye de los míos Dios bendiga al padre que cuide a su hijo Y a los envidiosos que les pego un tiro Siempre estoy goceando sobrenatural Yo no tengo tiempo, di que pa' enemigo Ponte pa' lo tuyo, yo doy pa' lo mío Toda la vida requiere sacrificio Nada te llega, di que a un millón y pico Oye ponte pa' lo tuyo, déjate de vicio El que no lo logra es porque no quiso Y el que no pelea termina en el piso Lo que hacemos para ser bacano We want the money, love and fame And the top is carros We were chilling on the block Now we make a couple stops At the end of the road Yeah we popping battles Dios bendiga a todos los que son real Los que trabajan fijo, oye de los míos Dios bendiga al padre que cuide a su hijo Y a los envidiosos que les pego un tiro Siempre estoy goceando sobrenatural Yo no tengo tiempo, di que pa' enemigo Ponte pa' lo tuyo, yo doy pa' lo mío Toda la vida requiere sacrificio Dios bendiga a todos los que son real Los que trabajan fijo, oye de los míos Dios bendiga al padre que cuide a su hijo Y a los envidiosos que les pego un tiro Siempre estoy goceando sobrenatural Yo no tengo tiempo, di que pa' enemigo Ponte pa' lo tuyo, yo doy pa' lo mío Toda la vida requiere sacrificio Oh, oh, se olvidó Hay que darle gracia a Dios Porque cuando lo necesito a mí nunca me abandonó Rubén, maldés ¡Gracias! 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 ¡Gracias!